¿Qué garantías le darían al pueblo de San Francisco de Macorís que iría al Congreso a cumplir su rol y no a ser un instrumento de su partido y sí un instrumento del pueblo para beneficio de este y no de intereses políticos? Comenzamos con Olmedo Cava. Bueno, esa pregunta realmente para mí es muy significativa pero también es simple porque nosotros ya, en el caso nuestro, ya tenemos dos periodos como legislador y la población ha podido valorar nuestra gestión en el Congreso Nacional. De manera que nosotros hemos estado en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, defendiendo los mejores intereses del país, hemos estado defendiendo el medio ambiente, hemos estado defendiendo el patrimonio de la República Dominicana, hemos estado defendiendo la mayoría del pueblo dominicano que entiende que no debe darse un endeudamiento alegre como se viene haciendo en el Congreso Nacional, hemos estado abogando por un Congreso transparente, hemos estado trabajando en el Congreso para que la Constitución no sea pisoteada como se ha hecho en el pasado, de manera que nuestra gestión realmente es la respuesta a esa pregunta. Tiempo. Heriberto Magallanes. Sí. Nosotros vamos al Congreso a fiscalizar, a llevar iniciativas legislativas y estas iniciativas pueden ser nuevas leyes o modificaciones de la que están. En lo referente a la fiscalización, que es lo más neurálgico que se puede ver en el Congreso, nosotros vamos a someter la resolución que sea necesaria ante la Asamblea, para que el funcionario que actúe de manera dolosa o que tenga actos reñidos con la ley, sea interpelado. Tiempo. Joan Fernández. Miren, yo no voy a representar un partido, y lo quiero decir ahora, San Francisco de Macorís, yo voy a representarlo a ustedes. Yo, cuando esté en el Congreso a partir de agosto, cuando vea que una pieza legislativa no impacta positivamente a la provincia de Duarte, yo me abstendré de votar o le votaré en contra. Mi línea no va a ser la de los partidos, va a ser la del pueblo. Yo voy a ser un diputado de verdad, que fiscalice, yo voy a ser un diputado de verdad, que represente, que acompañe al pueblo, como a los afectados de la etapa Munez, que represente al pueblo, como los de las comunidades de la Yagüiza, de los Cacaos, de la Joya Alguineal, que lo vamos a hacer distrito municipal mediante ley. Vamos a las cosas que realmente tengan impacto en la calidad de vida de la gente, no como ahora. Gracias. Bien, Joan. Vamos.